El vocalista del grupo británico de música electrónica The Prodigy, Kate Flynn, se suicidó a los 49 años, confirmó Liam Hoblet, miembro de la banda. La muerte del artista, que contribuyó a convertir a The Prodigy en uno de los grupos más influyentes de la música electrónica en la década de los 90, se dio a conocer luego que la policía informara este 4 de marzo de que había encontrado el cuerpo del cantante en su domicilio en Dumbo. Flynn, quien se caracterizaba por aspecto punk, acababa de regresar al Reino Unido de una gira por Australia y en mayo tenía previsto un tour por Estados Unidos. Al inicio, el artista era el bailarín de la banda, pero en 1996, debutó como cantante en el sencillo Firestarter, que lo llevó a la fama. Los temas Firestarter, Breathe y Smack My Beach Off, que fusionaron ritmos de baile con elementos punk, son los éxitos más destacados de la banda. NotiMex. udo un bot. rail mirarín de grotes. Combino de ñ Índolo un bot. Gracias por ver el video.